La década de los años 60's fue probablemente la década más importante en la historia de la lucha libre, ya que en esos años se hicieron las bases de lo que sería la lucha libre mexicana en todo su esplendor. A su vez, muchos luchadores que ahora son considerados leyendas, debutaron en esa década, entre los cuales destacaban el solitario, el Ángel Blanco y por supuesto, Dr. Wagner. Después de varios años de tener una gran carrera como equipo, Ángel Blanco y Dr. Wagner decidieron agregar a alguien más a su dupla para formar una facción, y después de una gran búsqueda lograron encontrar al solitario, el cual estaba dando mucho de que hablar en los inicios de su carrera. Después de varios años de ser equipo, Dr. Wagner y el Ángel Blanco traicionaron al solitario, desencadenando una rivalidad que duró más de 10 años. Luego de una década de conflictos, varias traiciones y alianzas, el solitario logró vencer a Dr. Wagner en una lucha de máscara contra máscara en el año de 1985, poniendo fin a esta larga y clásica rivalidad. El solitario dijo que a pesar de la cruda rivalidad, él y el Ángel Blanco eran muy, pero muy buenos amigos. Un día del año 1986, durante un encuentro de lucha libre, el solitario se quejaba de dolores en el estómago, y fue llevado a un hospital donde desgraciadamente falleció en cuestión de minutos. Este es el punto donde la historia se pone un poco tétrica. Cuenta esta leyenda urbana que antes de morir, el solitario y el Ángel Blanco hablaron, y debido a la gran amistad que tenían, hicieron la promesa de que el primero que muriera regresaría por el otro. Se dice que el Ángel Blanco un día soñó con el solitario, donde este le decía que volvería por él. Sin embargo, no le hizo mucho caso. Después de 20 días de la muerte del solitario, el Ángel Blanco murió en un accidente automovilístico, en donde el conductor, que era precisamente Dr. Wagner, quedó paralítico el resto de su vida. Sin duda, la leyenda urbana más popular y conocida de todas. Este mito surgió debido a que siempre que Tinieblas aparecía en televisión, el Dr. Morales, que en paz descanse, desaparecía de la transmisión, y minutos después de que Tinieblas salía de escena, el Dr. volvía a las narraciones. Fue un suceso muy raro, que con el paso del tiempo fue haciéndose más grande, y el hecho de que tuvieran una complexión y estatura casi idénticas, ayudó más a la creación de esta leyenda urbana. Cabe destacar que en una ocasión en una rueda de prensa, el Dr. dejó caer, según él, intencionalmente, una máscara de Tinieblas desde su saco. Tal vez, esto solamente era un juego por parte del Dr. Morales y los demás comentaristas, para aumentar todo el hype que se había generado a través de esta leyenda urbana. Pero la leyenda tiene muchos huecos que favorecen a que muchos crean que es real esta teoría. Así es, Andrés, pero hay algo que se me hace muy raro, mi queridísimo Jesús. Mi queridísimo Andrés, ¿dónde está el Dr. Alfonso Morales? De repente me dijo, voy por unas pastillas porque me siento mal y no aparece. Mira, ¿cómo te lo explico? ¿Sabes qué? ¿Cómo te lo explico, Leo? Eso no te lo puedo explicar. He dicho muchas cosas yo y nadie me cree, pero... Explícaselo, Jesús. Bueno, pues que le pregunten a Luches de Peluches, seguramente sabe dónde está el Dr. Alfonso Morales. Mientras vemos cómo castigan al Dr. Alfonso Morales. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es eso? ¿Qué dijiste? ¿Sí? ¿Qué dijiste? A Tinieblas, ¿cómo castigan a Tinieblas? Ten cuidado con lo que habla. Que tiene un doctorado en Lucha Libre. ¡Ajá! ¡Cabe más fin! El Dr. Alfonso Morales predijo la caída de la máscara del Dr. Wagner Jr. En agosto del año 1999, Mr. Niebla de Naucalpan y Mr. Niebla del Consejo Mundial de Lucha Libre se jugaban las máscaras. Y en esta lucha, Dr. Wagner Jr. vino como el second del Mr. Naucalpan y antes del campanazo inicial, Dr. Wagner atacó al Mr. Niebla del Consejo Mundial de Lucha Libre, haciendo que el comisionado Ryan Mendoza lo expulsara de la zona del ring. En ese preciso momento, el Dr. Alfonso Morales hizo un comentario que no parecería venir al tema, pero después de ver lo que sucedió a casi 20 años después en el Triplemanía 25, a más de uno se le erizó la piel. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Nos vemos para el 2017! ¡Qué pasa, por Dios! ¡Ajá! ¡Nos vemos para el 2017! Rafael Caro Quintero fue uno de los narcotraficantes más grandes de la historia, y teniendo el poder que tenía, obviamente se podía dar ciertos lujos, y él siempre fue un gran fanático de la lucha libre, se dice que organizó en más de una ocasión funciones privadas con luchas que muchos solo hemos visto en nuestros sueños, sin duda la más famosa de todas es esa lucha por la que cualquier promotor hubiera dado lo que ni tenía por verla realizada, mil máscaras contra tinieblas en un máscara contra máscara, se dice que ambos accedieron con la condición de que no hubiera fotos y que nadie dijera nada, se dice que el ganador fue mil máscaras. El personaje de Pentagón se creó en la empresa AAA, para ser el némesis del famoso luchador Octagon, se dice que este personaje nació con una maldición, y que todos aquellos que lo aporten, nunca tendrán éxito en la lucha libre, el primer pentagón fue Jesús Andrade, un error en una lucha contra la parca, casi lo mata, y lo obligó a retirarse de los cuadriláteros. Fíjate el libro, el primer pentagón fue Jesús Andrade, y lo escuchamos en la línea de la segunda. Lucha parte de la primera. Esa es una sonrisa. Adolescente la primera. Esa es una sonrisa. Gracias por ver el video El segundo pentagón estuvo a cargo de José Mercado, el cual tuvo que abandonar la triple A y perdió su máscara contra el hijo del santo Esto a poco tiempo de su debut, dándole muy poca imagen al personaje y durando también muy poco con este El tercer pentagón, Ricardo Moreno Antonio, perdió su máscara en triple manía 10 contra octagón Además, cabe resaltar también que el único pentagoncito que ha existido se encuentra en la cárcel por un delito que no cometió Hoy en día, el más popular de todos es Penta el cero miedo El cual, como dato curioso, precisamente adoptó ese emblema de cero miedo debido a que él decía que no creía en maldiciones Y que iba a hacer todo lo posible por poder prosperar en su carrera con este maldito y desgraciado personaje Es bueno saber que Penta el cero miedo está llevando este nombre y personaje a lo más alto Aunque muchos aseguran que solo es cuestión de tiempo para que la maldición también recaiga sobre él Penta el cero